Hola a todos, yo soy Roxy y yo nací en Roma Así que muchísimas personas me escriben y me preguntan Roxy, voy a estar en Roma por un día ¿Qué puedo ver? Ver toda Roma en un día es como imposible Pero os voy a ayudar Porque yo ayudé muchísimos amigos y familiares a visitar Roma Y en mayo estuve en Roma con mis amigos americanos Y pude comprobar que mi mini tour, mi itinerario se puede hacer en un día Y vais a ver la mayoría de las cosas que las personas quieren ver en Roma Así que hoy voy a compartir esta guía, este tour, este itinerario con vosotros Y ahora vamos a empezar Yo no vivo exactamente en el centro de Roma Así que utilicé mi coche para llegar al centro de Roma Y dejé mi coche en Ottaviano Y en Ottaviano es donde empieza nuestro tour Así que desde Ottaviano empezamos a caminar hacia el Vaticano Pero antes de llegar al Vaticano Nos paramos en Mondo Arancino Que es un franchise Donde venden esta cosa muy típica italiana Que son los arancino O arancine Es como una croqueta de risotto Y están divinas Hay de muchísimos tipos Si estás en Roma Tienes que probar Mondo Arancino Todos Todos amaron los arancinos O las arancinas Porque en algunas regiones de Italia Los llaman las arancinas Después pasamos por Vía de la conciliación Que es la vía de donde se ve el Vaticano Así que esta vía yo la amo Porque hay esta ilusión óptica Que cuando caminas hacia el Vaticano Parece como que el Vaticano No se acerca Pero se hace más lejano No se Yo la veo esta cosa Algunas personas me dijeron Que no es verdad Para mi se ve No lo se Contadmelo en los comentarios Desde esta vía Llegáis al Vaticano Al final Y es estupendo Hay muchísimas cosas que ver Y muchas personas Se emocionan Porque especialmente Dentro del Vaticano Hay muchísimas cosas Cada pared Cada esquina Tiene muchísimas cosas Muchísima arte Y es muy emocionante Después de visitar El Vaticano Fuimos a Castel Sant'Angelo En frente de Castel Sant'Angelo Podéis tomar muchísimas fotos Es muy bonito Es muy bonito Y después Nos paramos a Flower Burger Que es este franchise Que tiene estas hamburguesas De todos los colores Son muy bonitas Y muy buenas Después de eso Hicimos un paseo Muy, muy, muy largo A lo largo del río Después cruzamos Y llegamos Y llegamos A Piazza del Popolo Esta es la primera plaza De nuestro tour Y desde Piazza del Popolo Podéis caminar En Vía del Corso Y desde Vía del Corso Podéis llegar A todas las otras plazas Así que Desde Piazza del Popolo Entrais en Vía del Corso Y después Os podéis parar A Piazza de España ¡Vamos, nos hemos hecho! ¡Vamos, nos hemos hecho! En Piazza de España Hay las escaleras Es muy bonito Y todo eso Y después Podéis ir A Fontana de Trevi Fontana de Trevi Es donde tiráis la moneda Si queréis Volver a Roma otra vez ¿Qué hand did you use? ¿No es más importante? Estoy muy mal En la palla ¿Estás listo? Y después Desde allí Podéis cruzar Vía del Corso otra vez Ir al otro lado Y ir al Panteón El Panteón Es uno de mis lugares Favoritos en Roma Es súper bonito Y cuando estéis allí Podéis hacer dos cosas Si no habéis comido antes Podéis ir a Universo Vegano Especialmente si sois Veganos o Vegetarianos O sois curiosos Porque tienen Muchísimas cosas Típicas italianas Como pasta, lasaña Gnocchi y todo eso Y es muy muy bueno O si habéis comido antes Podéis ir A tomar un helado Porque en esa zona Del Panteón Hay muchísimas heladerías Después Podéis ir Desde allí A Piazza Venezia Y Piazza Venezia Es otro lugar Que me encanta No puedo elegir Entre el Panteón Y Altare de la Patria Que es el monumento Que está en Piazza Venezia Porque es demasiado bonito Y desde allí Podéis caminar En Fori Imperiali Se ven todas las ruinas de Roma Y al final de Fori Imperiali Hay el Colosseo Y al final de Fori Imperiali Y al final de Fori Imperiali Y al final de Fori Imperiali Vieni, Vieni Vieni, Vieni Vieni, Vieni 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 Tienes que ir así Vieni, Vieni Oh, hay una foto Puedes tomar fotos allí Y después Enfrente del Colosseo Hay la metro Y podéis volver a Octaviano Porque en Octaviano Hay otra metro Así que Si habéis dejado El carro O el coche En Octaviano Podéis tomar la metro Y volver a Octaviano O podéis utilizar Uber Si necesitáis un discount De Uber Os podéis dejar el código En la descripción Y ya Este es todo el itinerario Se puede hacer en un día Lo hicimos con mis amigos Y caminando Podéis elegir De no caminar Y de utilizar el coche Si tenéis más días Lo podéis hacer En días diferentes Pero se puede hacer Y bonus Si vais a Roma Tenéis que beber Desde las fuentes Creciendo en Roma Para mí Era una cosa normal Pero cuando Empecé a viajar Y ahora que vivo en Los Ángeles Las echo de menos Porque aquí Si estoy caminando Hace calor Y de repente Tengo sed No puedo hacer nada En Roma Cada 10 metros Hay una fuente Y se puede beber El agua está súper rica Viene de las montañas Gracias Romanos Para las fuentes Nicky está aquí Y estamos aquí Con David Y Mark Y Nicky va a beber El agua De la fonte ¿Por qué? El agua Por el primer momento ¿Con mis manos? Sí Mira Te enseñaré un truco Vete así Y puedes beber Vete ahí Vete Vete ahí Vete ahí Vete ahí En el tercer año Llegó esto Estaban como hombres Si se hicieran Román Hacemos esto ¿Puedes imaginarlo? Con mi girlfriend ¿No es increíble? ¡Muchas! ¡Buen trabajo! Si tenéis amigos O amigas Que quieren ir a Roma Pasadle este video Si habéis visitado Roma Y hay otras cosas Que habéis visto Que yo no mencioné En este video Contármelo en los comentarios Las voy a añadir A mi itinerario Os voy a dejar también Este itinerario En la descripción Así podéis ver Todas las cosas Que mencioné Y voy a poner también Las direcciones A lo mejor Un pequeño mapa Y ya Y ya Como siempre Saluto todas las personas Que me mandaron un tweet Y nosotros Nos vemos en el próximo video Bye Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.